¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ayuda es muy grande! ¡Ayuda! Bueno, ayer quizás no. Eso lo quiso. ¡Jodrines! Me parece que refierza la espuma. ¡Ja, ja, ja! ¿Centamos cruzar? Sí. Ahora que baja. ¿Corriendo? Eh... Voy a ver que vaya bajando un poco. Aquí hay barbara. Me quería ver cuando llegase aquí. Ya está. Ya he visto algo raro. Que se... que se mueve. Ya está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!